¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Alle de las! ¡Lanzas! ¡Usted, dos, uno! ¡Lanzas! Siempre Tony Hellman en realidad tanto confite Pero es que nuevamente la historia se repite Me siento a la tarde en este día Porque mi chica está viviendo siempre el mismo día No lo puedes entender, en realidad lo pones win Pero ahorita mismo saca tu estimo, yo te pongo pin Porque yo soy inteligente, cual si fuera del fin Voy a viajar en el tiempo fácilmente, como te hago click No lo puedes entender, en el visaje, en el momento, en el proyecto Porque tengo el almanaque Ese es el verdad y en realidad que estás diciendo Porque yo estoy viajando a otra dimensión, no me muevo por varios tiempos Entre dimensiones de colores, bajo el brillo Porque entre dimensiones yo me falco los bolsillos Vienes desde el bosque, yo te parto con mi voz Y te doy cariño porque este niño solo partió en dos Pero ¿por qué me viene a hablarte? Por mí eres monólogo, porque para ganarme tendrás que ir al psicólogo Pero en serio, en realidad falacia Hablaría a tu padre, ano soy yo, de tus traumas de la infancia Que dices bien acá, sin realidad conscienta Yo sé que tu padre no lo encontraste en casa Lo que pasa es que mi tipo solo arrasa Pero tu padre lo encontraste fue en el Valle de las Lanzas ¡Tiempo! En 3, 2, 1, ¡ganza! Pero sabes que me quiero decir ahora este rapero Me habla de Adam Sandler, pero yo soy macicero Dice que tu vida está viviendo una chica Pero sabes que te digo zapanero a tus zapatos Perdón como te lo digo Pero sabes espectáculo como yo te lo digo En todo espiráculo Este tonto dice que es como un delfín Y me siento con esquipen Amando hasta espiráculo Vas como si fueras, como si fueras te don Lo que lo digo, compañero, encima de este duelo Obviamente que no viajas por todas dimensiones Es decir, Rick y Morty, dimensiones, paso por los huevos Encima de tal vez en la temática Los vídeos, tal vez en la rima, no está la dramática Pero sabes que mi padre nunca lo encontró Porque sabe que madre buena siempre vale por dos Entonces, compañero, que no es el Valle Muchos de los premios eran mismo que de oro Tal vez, mi imbécil, nunca me gané un valle Pero vine buscando pobre y me fue llevando oro Vas como ACBP ahora mismo con el VIN Y el tonto por encima que tal vez voy a decir Lo que tú me propones, yo te lo respondo aquí Te propongo ejemplo que ya me deje la ACBP a mí Vas, dice que es la última del momento Y todo el patrón que viene con todo está en crecimiento Se me para la base por encima del momento Me dio el síndrome de Germán en el semifinal de esto Tiempo En 3, 2, 1, ¡ganza! Pero espera que este rapero no me suena tan drástico Si sabe más sincero, grosero, que es algo práctico Pero te lo digo que esa mente no me engaño Hablamos de ese cráneo, hago el cráneo en su fálico Vas como si fueran con el estilo de más No importa si te corto a mano, yo te vengo a hablar Es algo que propongo encima del instrumental Como la química y la física que se pueden cambiar Entonces como si fuera ahora mismo que te pruebes Este compañero ahora mismo que quizá no debe Dice que este tanto quiere ser como ya los reyes Pero sabes con la química yo manejo las leyes Vas, entonces como si fueran el vento Como te lo digo por encima de argumentos Tienes ya las palabras que tienes que ya se abra Y descalabro con milíneas por encima de los tiempos Vas, entonces que tal vez en el momento No me engaño que es tal vez este rapero en el sedante Sabes que propongo que tú eres como el capo Porque eres poca fe, ya te vengo en el instante Vas, entonces como ya vengo la roja No importa lo que tienes, este rapero no se enoja Tu rima ya nunca me antoja Eres como el capo, pero esta águila ya te dejó tu rima ¡Tiempo! Ok, la primera cena baila en 3, 2, 1 ¡Cantan! Cuando yo rato te no quedo en forma cínica Para ganarme tú no tienes mucha química Porque mi ritmo solamente es una pasada Hiciste la ecuación pero no estaba balanceada Entonces que me viene en realidad yo estoy contento Porque cuando vengo el ritmo solamente yo no miento Física y química me dicen Madame Currie ¿Sabes por qué? Porque me gano Nobel al mismo tiempo Dos nobeles ya lo ves con un y es Porque en esa rima de verdad solo viene amódica Ahorita me dicen Dime tremenda y gay Porque estoy creando nuevamente la tabla periódica Entonces que me dicen Lo tienes que decir Porque en esa rima solamente tiene intuir Tú me cagaste un señor misis Pero no se pudo desaparecer Porque le mandaste que me ganara a mí No pudiste, no lo entendiste en el patrón Pero en serio ahorita yo te gano sobre el obvio Me siento rico y malvado lo que he contado Porque estoy destruyendo todo el Capitolio Entonces que le dices en realidad ya no gobierna Tú eres gorte y me toca salvarte porque te pasaste las piernas ¿Qué es lo que ha pasado? Lo has contado Es que eres bien ríos a un cerebro mal funcionado 3, 2, 1 Cuando se rapeo solamente es evidente Porque en serio el ritmo solamente se comprende No existe la magia, solo es tecnología avanzada Solamente es que los brutos no la entienden Eres cobrando que los brutos no la entienden Pero sabes que este rapero lo manda al precipicio Este rapero ya lo es vicio No es que sea, no es que exista la magia Es que hay algo que tuvo un buen inicio Algo tiene un buen inicio, eso es verdad Pero ahorita yo te explico para hablar de realidad Me siento Nicromax, Nicolás Lamel ¿Lo ves? Porque me estoy cociendo la piedra filosofal Dice esto por tu manera filosofal Pero sabe el raperito que tal vez esto no es insano Tú eres Harry Potter en la instrumental Pero contigo y con tu barra es juego de anjedrez humano Anjedrez humano lo que dices es my pro Pero eres Widen Meep porque eres yo robot No lo puedes entender en realidad ya duro A cambio yo soy Widen Inglés porque vengo del futuro Vengo del futuro, tal vez ahora mismo aprenda Porque en la magia yo ya soy una leyenda Compañero espera que tal vez ya es un desante Viene de aplanadora contra Chris Sanger Contigo y con tu barra es la sensación Pero todo el mundo sabe que es una ilusión Tú en casa que ves, me dice este cabrón Soy germayo ni así, que pase en ese rol Pase en ese rol pero sabe que no lo entiendo Esa buena geología ya lo va perdiendo Dice que una ilusión, me dice este negro Una desilusión que el pendejo ya sigue cayendo Ya sigue cayendo solamente sobre pistas Pero claro que ha escrito que yo soy ilusionista En serio yo te explico con fluidez Hago un truco cuando si en realidad no lo ves Cuando en realidad no lo ves pero que se aguanta Rapero espera que tal vez si viene no te falta Este rapero no me aguanta Porque tienes pinta de negra contra esta magia y guante blanca Tres, dos, uno El señor Helmut pasa fuerte aplauso para todos los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!